Hola, estamos aquí en la Universidad del Vivo Vivo, donde ya se viven el proceso de matrícula 2018. Te invitamos a conocer las historias de las personas que han venido a decir, yo soy UVB. Mi nombre es Francisca Padilla y entré a estudiar a Pedagogía en Castellano y Comunicación. Nicolás Espinosa, Civil Informática. Camila Ferrada, Educación Parvularia. Cristóbal Jiménez y voy a estudiar Pedagogía en Inglés. Soy Amber Gómez, Nutrición y Dietética. Pablo Saez, Ingeniería en Informática. Camila Edo y estudiar Pedagogía en Historia. Catalina Silva y entré a estudiar a Enfermería. Elegí la Universidad del Vivo Vivo porque es la universidad de la región, porque tiene muchos beneficios y porque la he querido siempre. Era mi primera opción. Me gusta su infraestructura, está acreditada. Por la calidad docente, por la gran trayectoria que ésta tiene y por los beneficios que nos ofrece como estudiantes. En el ámbito de la salud está más privilegiado, eso puede decir, y sobre todo la carrera de nutrición. Entonces, por eso, a ojos cerrados, profilo y viní para acá. Fue la mejor opción por la gratuidad, las becas y además porque aquí estaba lo que me gusta. El prestigio que tiene y porque igual hartas personas y familias me incentivaron a entrar acá. Y pedagogía de Historia porque me gusta Historia, encanta Historia. Elegí la Universidad del Vivo Vivo por el prestigio que tiene, por los profesores, por la calidad docente, porque imparte la carrera que me gusta y además que es una de las que tiene mayor prestigio aquí en la región. Es gratificante tener a mis dos hijos ya en la universidad. Tengo tres hijos, el más pequeñito le falta mucho para llegar todavía, pero ya matrimoniendo a mi hija, la princesita de la casa, en la carrera que ella quería, en la universidad que ella quería y eso demuestra que el trabajo, la constancia y el sacrificio dan fruto. Soy muy orgullosa de que mi hija esté estudiando en este momento en la universidad. Tengo mucha alegría, mucha alegría. Muy contenta como familia que nuestro hijo esté acá. Es una oportunidad de vida. Muchos estudiantes no tienen la posibilidad de estudiar, entonces que esté aquí es un gran logro de él y esperamos que también sea exitoso. Estoy orgullosa de él igual porque se esforzó bastante y feliz porque le dio el puntaje a todo lo que le elegía y la historia es lo que le fascina. Orgullo que sea una persona de bien y de varios logros que él se proponga en adelante. Me siento orgulloso de que mi hijo haya ingresado a la universidad porque yo no pude, estoy orgulloso y feliz. Y feliz. Yo soy UVB. Nosotros somos UVB. Nosotras 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 somos UVB. Gracias por ver el video.